¿Qué mejor sitio donde llevar a tus hijos? Aquí en Corrige la media de Osuna. Estas son las instalaciones. ¿Y dónde hacer las presentaciones y las actuaciones de los niños? Por supuesto, en el salón de actos. ¿Cómo relajarte dando un buen baño en nuestra pastilla? El polideportivo, ideal para hacer deporte. Si te gusta el hotel, este es tu sitio. Para estudiar mejor, la biblioteca. Si te gusta la música, este es tu sitio. Para información, en secretaría te ayudan un montón. Para cultivar los mejores vegetales. Para jugar al pádel, estas pistas son ideales. El comedor, para comer así o en casa, como tú lo quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!